El hombre de San Francisco, tercero en la final B, Rubén Balangelo. Muy buenas noches, gracias por estar presente con Estación Tuerca. Bueno, buenas noches a Bopela, buenas noches Raúl y a Estación Tuerca por haberme tenido siempre vigente para invitarme al programa de ustedes. Rubén, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, hacía un montón que no te veía. Me alegra, 20 años de actividad. Puta, no sacaré un asado o algo, ¿no? Por 20 años de actividad, habría que... No la pensé, Rubén, ¿verdad? En el taller, en el taller, podíamos hacer el programa en el taller y festejamos los 20 años este año. Cuando quiera, Rubén... Cuando se cumplan los 20 años, que esté más fresco, porque ahora... Sí, sí, arranqué, estaba más fresco, así que lo vamos a hacer en el taller. Y hacemos esto que estamos haciendo, lo hacemos directamente del taller, con el streaming, con la salida al aire y... Claro, con todos los chicos que... Hay algunos que están todavía, así que... Y algunos que seguramente han logrado... Sí, algunos que han... Sí, sí, eso es lo bueno que tenemos, que se han logrado muchos amigos. Rubén... Algunos se van, algunos vienen. Algunos se van, otros vienen, pero no, pero están. Rubén, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el... 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 Me dejá decir una cosa de lo que estábamos hablando recién. Suspendido el CAM. También, Rubén. Postergado el CAM. Acaba de llegar la nota, debido a las inclemencias del tiempo, las precipitaciones de las últimas horas, y los pronósticos de tiempo que indican probabilidades de lluvia, la primera fecha del certamen argentino del motociclismo se posterga a su fecha suplente, 23 y 24 de marzo, en el circuito Florencio Díaz de Centeno-Santa Fe. Ya lo vamos a cargar a la página también, para que todo el mundo se vaya enterando. Dos categorías, Raúl. Suspendida. El CAM y el certamen santafesino. Era previsible, ¿no? Obvio, Raúl. Seguí con Rubén, dale, vos que... Mientras yo cargo esto. Listo, listo. Bueno, lo decíamos, el hombre del medio, el John Power, que hoy, por hoy, la verdad que hay que felicitarlo, el lunes dimos los resultados, Rubéncito, y la cantidad de máquinas presente. Sí, sí, un buen parque, 32 máquinas hubo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, a pesar de cómo está la situación, todo, a pesar que hay dos categorías muy cerquitas, porque en 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros, hay dos categorías. Ah, no tenías el certamen santafesino. No, el litoral. Claro, el litoral, el litoral corre este fin de semana. Este fin de semana corre en Vila, y bueno, muy buena, muy buena, porque... En Vila no llegó nada todavía. ¿Todavía siguen algunos de los compañeros que empezaron a dar hace 20 años? Sí, sí, sí. O sea que son mañeros 100%, se conocen todas las mañes 100%, ya, pelado. Es mal, es mal de dejar, es como... Es un vicio, ¿no? Es como el cigarrillo, como el que toma esto, es adicto, es adicto. Uno escucha el ruido y ya está ahí prendido. Qué lindo. Las veces que dije, Raúl lo puede decir, los chicos del grupo mío, la gente que me conoce, las veces que el pelado dijo que deja, y hasta hace poco digo, dejo, dejo, no quiero dar nada, y es un veneno, una droga que tenemos adentro, lo creo, el automovilismo. Sí, sí, yo, yo, para mí, vivo en el galpón, cuando mis señoras por ahí protestan y tienen razón, tienen razón porque uno está en el galpón pendiente del auto, y bueno. Y aparte uno siente un ruido de un auto y ya sale a ver quién es ese auto, si es algo que llevamos, se lleva adentro. Casualmente me tocó el viernes pasado, estaba en Freire, y bueno, uno escucha ruido, Rubén, ¿viste cómo es? Y le digo a mi viejo, salí un mille, salimos afuera a ver, ¿viste? Y bueno, chico de Freire que iba a hacer una tirada a la ruta. Y sentí, como decís vos, Rubén, sentí un ruido y no podemos. Sí, sí, el que es pendiente del deporte motor, siente un ruido y ya sale a ver qué es. Antes hablábamos, Rubén, de lo difícil que estaba para los chicos con las redes sociales y todo, pero ¿cómo se agilizó todo esto? De resultados, de fotos, de saber dónde se corre, cuándo se corre, si se cambian las condiciones de pista. Para eso sí, la tecnología, la alta tecnología de hoy en día es bien usada, ¿no? Sí, sí, para eso sí, yo veo allá, bueno, al toque supimos, nosotros acá el sábado nos cayeron 50 milímetros, estábamos en el galpón, dijimos que vamos a ir a correr, y al toque se puso en el grupo que allá no había llovido nada, así que bueno, a preparar, le dije a los chicos, vamos a preparar todo porque se corre, y después, mientras vas corriendo, ya tenés el resultado en el teléfono, que van pasando todo, todo, es muy bueno, eso es muy bueno. Rubén, tenemos, hoy ya me llegó el resultado, ya está el campeonato cargadito y todo. Claro, sí, ya lo vimos, ya lo vimos, sí, ayer ya lo vi, ya el resultado cargadito, todo. Sí, bajó el trolley, viste, yo lo vi esta mañana, un cintro de... Es muy, en eso está muy bueno, está muy bueno en eso. Inclusive, hoy con las redes, vos estás en la pista y te bajaste del auto, y ya tenés uno de los colaboradores tuyos, ya sabes cómo está en la tanda. Sí, 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 por eso te digo, ya me bajé del auto en la semifinal, y me dice, estás recargado papá, me dijo mi hijo. Uy, qué pasó. Y bueno, venía peleando con Jonathan Merckx, y bueno, me tiré a pasarlo en una curva, y él tenía problema de dirección, y me cerró un poco, y tuve que pasar arriba a los banderines. Y claro. Así que, sí, apercibido, así que tuve que devolverle el puesto, porque si no entraba a la final A. Mirá vos, Rubén, mirá vos. Sí, estábamos en la final A, pero bueno, a pesar de que estuvimos renegando en el día, pero bueno, íbamos a entrar a la final A. Qué lindo, qué lindo. Rubén, no te fue tan mal, porque fuiste a la final B, y un tercer puesto, por Dios, muy bueno. Sí, sí, no, no, adentro de todo, muy bueno, lo que pasa es que uno... Sí, siempre presente más. Sí, veníamos acostumbrados al año pasado, el año pasado una sola carrera corría la final B, las otras fueron todas a final A, dos podios, bueno, fue muy bueno el año pasado. Se acostumbró mal uno. Sí, se acostumbró mal. Venimos mal acostumbrados porque el año pasado yo arranqué y dije, bueno, el año que viene quiero pintar un solo dígito, y veníamos con un solo dígito, y hasta faltando dos carreras peleábamos el tercer puesto. Venía el tercer, y bueno, las últimas dos carreras por percance del auto, y bueno. Sí, así que tuvimos que optar por el 7, nos quedó el número 7. Muy bueno, muy buen número 7. Bueno, nosotros somos el Team 107. Ah, ¿verdad? Siempre se dice, Rubén, llega el fin de semana, todo preparado, como decías vos, ya no había llovido, así que a cargar todos los bártulos. ¿Quiénes son los chicos que te dan una mano? ¿Tu hijo? Sí, bueno, que estamos siempre en el Galpón, es Omar, que bueno, es un hombre, él se arrancó, arrancó conmigo hace 20 años. Mirá vos. Y sigue conmigo. Sí, sigue conmigo. Y mis hijos, mis hijos Matías, que bueno, él está en Senón Pereira, que precisamente también después lo voy a comentar, que va a seguir mis pasos, así que... Ah, muy bien, muy bueno. Así que Matías, Cachito, yo le digo Cachito, así que Juan, Miguel, Leo, Maxi, mis otros dos hijos, Julio, como el Pato, hay tanta gente que me ayuda, Luca, en la carrera, y bueno, y me tengo que sacar el sombrero de los chicos, el Azuri, Franco y el padre, que me dieron una mano muy grande con el motor. Nosotros, Marcito, perdón, Raúl, no, como dijiste, para nosotros, para Fede, intocable, Omar. Sí. ¿Qué lo siente en Estación Tuerta? Con Raúl lo decimos siempre. Sí. ¿Qué? ¿En qué horario medianamente utilizás para meterte de lleno en lo que es el auto? Sí. Y yo salgo de trabajar y, bueno, tomo unos mates con mi señora porque si no me corren en casa. No, 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 no. No hay problema, sí. Como Arratizarín, le digo yo, porque calma los dolores, Miguel, Turinetti, así que ya va a tener trabajo este fin de semana para empezar a trabajar. Sí, 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 sí. Eso es importante cuando tenés un grupo tan grande, que, bueno, si no es uno, es otro. Claro. Si no es tal que te hace una cosa, el otro te lava, el otro te limpia, el otro te se va mate, el otro romperá las pelotas con algo, pero está en todo, ¿no? Me olvidé de Guillermo, Guillermo, también la mano grande que me da para preparar el auto, también. Así que todos, todos, mirá que todos los que nombré, eso están todos en el taller. Bueno, el que no sabe laburar en el auto, lava las cosas que se usaron en la peña. Se usó, se usó. Sí, sí, todo, ahí se trabaja todo, todo un grupo muy bueno, muy bueno porque, lo digo, hace 20 años que, este año hace 20 años que corro y nunca corté la peña. Claro. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué día fue que arrancaste? ¿Te acordás? No, no me arranco, no me acuerdo, sé que arranqué en el 2004, en Ramona, pero no me acuerdo el día, me parece que era en marzo. Ah, ahora estamos a... Estamos, sí. ¿Dónde está, dónde lo tenés ahora? Hernández 1129. Hernández 1129, ah, sí. Yo lo sé ver ahí, en Eurotaller, en casa, y lo veo a los chicos y lo veo ahí, siempre. Ahí está, ahí lo llevo también. Los chicos también. Sí, feliz. Una, sí, una más. Sí, qué día. El padre también. Omar, 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 sí, sí. Si tuvieras que hablar, después ya vamos a meternos dentro de 19 y 56 noticias y seguimos hablando, no, si tuvieras que definir el show and power, que por ahí vos lo decís y mucha gente no dice, show and power, ¿qué me estás diciendo? Está en el litoral, está el... El cordobés. Sí, el cordobés. Bueno, Rubén, estuviste en el litoral. Sí, yo estuve en el litoral hasta hace dos temporadas atrás y, bueno, por cuestiones monetarias, el litoral se fue muy arriba por el tema, no por los costos, sino de inscripción y eso, pero si no por la preparación de los autos. Ah, mirá. Hoy están en un nivel... Muy alto. Muy alto. Entonces, bueno, y lamentablemente no me gustó del litoral toda la temporada nocturna. Yo digo que tiene que ser nocturna y diurna, como fue siempre el verdadero Mille. Sí, 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 sí. Así que por eso... ¿Alguna de noche? Alguna de noche, como arrancamos ahora, dos de noche y terminamos con dos de noche y las otras seis van a ser de día. De día. El auto, el pelado debe saber, pero bueno, eso para que nosotros y los que... muchos de nuestros oyentes que tampoco saben que están escuchando en la estación Torca, ¿el auto necesita otra preparación, otra puesta a punto, otro trabajo extra en lo que es noche y día? Eh, sí, sí, sí. La puesta a punto en suspensión, carburador, hay que carburar porque de noche no es lo mismo que de día. Sí, señor. Y la puesta a punto en amortiguadores, varía mucho, varía mucho. El piso, el piso nos cambia. Bueno, justo y vas a decir. Claro, el piso, el piso, al haber tanta humedad, el piso, el auto tracciona más, así que hay que ir dándole... Buscándole. Buscándole los pesos justo porque si no... Y te gusta alguna, en especial, te gusta algún tipo de piso, algún tipo de clima, a ver, seco, de día, de noche, que esté húmedo, ¿te gusta tener alguna preferencia, digamos? Me gusta... O acá me siento mejor. Claro, me gusta más de día, me gusta más de día, el auto mío por seco anda muy bien. Yo digo siempre, de noche... Van todos. Van todos. Sí, de noche van todos y a mí me gusta más de día. Yo prefiero de día, así que bueno, lo acomodamos mejor el auto, así que para mí va mejor de día. Sí, 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 sí. Sí, está bien, por eso la pregunta apuntaba un poquito a eso. Vela, nos vamos... Rubén, Raúl, una sola. Rubén, vos mencionaste, capaz que seamos dos. ¿Tu hijo que empieza también a correr? Sí. ¿En las pistas? Muy bien. Mi hijo... ¿El de Senón Pereira? El de Senón Pereira, Matías. Él empezó a hacer sus armas conmigo, corrió en el litoral, limitado conmigo. Hizo muy buena actuación en el litoral. Y después corrimos este año acá en John Power, porque él siempre me decía, ¿a quién vas a buscar de invitado, papá? Y yo le decía, me habló Pablo Novara. Ah, mirá vos, bueno, bueno. Y un día le dije, no, no, mirá. Digo, ya conseguí invitado. Ah, sí. Digo, a vos. Qué lindo, qué lindo. Ponete a punto, ¿no? Sí, ponete a punto, ¿no? Qué hermoso. Digo, que vas a correr. Y bueno, fuimos a correr a Vila, hizo muy buen papel. Me acuerdo si terminó quinto, quinto, me parece, en la final, de invitado. Y en la otra, bueno, se nos rompió el motor. Lamentablemente no pudo correr. Y en la de acá John Power, el año pasado, ganó la final de final B de piloto invitado. Sí, la verdad que es lindo, es lindo. Ahora padre dijo correrla, ¿verdad? Sí, así que bueno, este año... Pero se sufre el doble. Ah, sí. Sí, yo corro dos carreras, porque corro la mía y corro la de él, porque la fuerza que hice el día que corrió, impresionante. Y él es lo mismo, es lo mismo conmigo, porque de afuera todos me dicen, está corriendo él también. Así que bueno, este año yo compré un auto y la señora me dice, se los quiero regalar a Matías. Bueno, dale nomás, yo te lo doy para que se los regalé. Así que bueno, está armando un auto, un auto que era del litoral, ahí de John Power, que corrió el año pasado conmigo ahí también. Así que ya compró el chasis y ahora ya empieza a ser el motor y así que esperemos que antes que me retire, estamos juntos. Antes del fin de año se puedan labrar juntos, ¿eh? Sí, va a ser complicado antes del fin de año, pero bueno, le está poniendo todo para poder a ver si puede llegar a correr. Que sería un gusto enorme correr los dos juntos. ¡Oh, por Dios! Me parece muy bien. Nos vemos un ratito.